Vamos a tocar un tema especial que vamos a dedicar a mi carrerito Juanito Live Y el grupo La Line 7, como no con gusto Esa canción que la trajeron para que la tocáramos aquí en la UNI con gusto La vamos a tocar en los temas sabrosos Esa canción que lleva por nombre la cumbre y los pajaritos, como no ¡Ay no más, escucha Nessa! Ahora sí, no queremos que nadie se me quede encima Venga la música, venga la guitarrita Fírmale Juanito Live Ya llegó mi canal en Quito TV Ahí te ve el ser Todos a bailar, todos a gozar Venga el ritmo Venga el ritmo Sí Ya llegó los noviles Lourdes Loulou Esa noche con nosotros El ente más Cachondo Clemente TV Y la cámara chamera Esa noche con nosotros Sí Para Fernando Y Yasmín Companeros de corazón Un chingo Un chingo Un chingo de comanazos Es La B Venga Enrique Sartén Pantechote Peñarriá Esa noche Son Y se vengo para Karina Fernández Karina Fernández Y Flor Hidalgo Que hoy nos acompañan Ya llegó Marta La gente de Morelos Abuelo Echa de Marta Castillo La gente de Morelos Esa noche con nosotros Echa de Martita Como los viejos tiempos Arroz Sí Sí Venga Sonido Comana Son Juanito La laguna presente hoy Llegó un bichamago El palapón Con un chingo De comanazos Hoy Cucucupala Venga Esos amores Ven Para mi hija Andy Este es Magni Para hacerles esta noche Magianos y Comaneros Para mi compadre Magia 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 Son Hoy nos acompaña Desde Baltimore, Mérida La Cámara Oficial Filmaciones Martínez Hoy me manda esa fiesta Que les vine mi carnal Esa noche Magia 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 De la Chambamalia Desde la urbe de Hierro, New York Magia 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 Se llama La Cumbia y los Pajarinos Échale Grábale carnal Juanito TV Juanito Light El lente más gachondo Venga Venga más como dice Para María Naya Y Mitzi Gómez Venga a Salomaya 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 Se llama La Cumbia La Chingas de Nadie Nadie y Maribel Ceci Uno Dos Y la Luna Y la Chingas de Nadie Esa noche Continuamos hoy Esta canción se llama Y se titula La Cumbia de Honores Esta noche Para toda la banda Cumbalera La gente Cumbalera Que hoy nos acompaña Aquí En este lugar Bailamos Se llama La Cumbia de Honores Para que la bailes hoy Hoy lo bailes Con la máquina Esta noche El lente más gachondo Venga a Salomaya Venga a Salomaya Son La Cumbia de Honores Llegaron 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 La Cumbia de Matamoros De Matamoros Puebla Venga Venga La Cumbia de Honores Que yo estoy cruzando Venga La Cumbia de Honores La Cumbia de Honores La Cumbia de Honores Son Combalero se fueron para la Madrona Concho Pachosos Tosquita la Peña Ese es Fachas El mero mero perro Un chingo de combalazos Venga para Javier Lola Puro Cumbia de Honores Llegaron Niños Malos Jefe de Jefes Chico Miro y Melado Niño Casper Gran familia presentes hoy La famosa Emi Emi González Hazme famosa Ahí va Si La chica de Solidaria presente hoy Esta noche con nosotros Venga con la máquina A huevos Chinantécnicos presentes hoy Hoy en la Pum Venga Se llaman La Cumbia de Honores Venga Esa noche Si Gran familia presentes hoy Alejandro Cano Dijo Javier Martínez Fabiño Muñoz Quiere su combalazo de madraso Con la familia González Siempre sirve para siempre Sonido con malas gracias Yonca de los presentes hoy Bienvenidos Para Charo McDonald's Esta noche gracias Échale mi Charo, échale mi Charo McDonald's Con la gente de La Boom, gracias Échale, venga Mis carnales Charlie Ruiz Eddie Cross Para Gregorio y Miguel y García La pequeña Lulu Elizabeth Cisneros Las ámbores de baño Combanderos de corazón De corazón De corazón Pichamango Tres colores ¿Quién es un comandazo de amandazo? Combandero Esta noche continuamos hoy, por supuesto Más música para ustedes Lo Aaron ¿Quién es muy nerves?